Oye, Diego, hola con ella, clave, 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 la bajita. Oye, ahí vuelco en tu producto, bienvenida a la censita. Ajita. Sabes, mi amigo, se atienda, que es clave y pida. Oye, yo he ligado a las mujeres y a las señoritas. Ay, ay. Ajita, 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 pegadita. Ajita, mamita, ajita, ajita, ajita. Ahora te parece que no te gusta, pero te siento. Y yo quiero ver a todas las mujeres aquí estando otra vez. Arriba, 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 ahí. Sí, go. Arriba, 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 ahí. Sí, yeah. Oh, y yo quiero ver a todas las mujeres aquí estando otra vez. Sí, go. Arriba, 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 ahí. Sí, yeah. Mami, tú eres mi herrera y yo soy tu hierro. Tú eres mi bambolera y yo soy tu bambolero. Tú eres la maestra y yo soy el cuionero. Tú eres mi veterinaria y yo voy a ser tu perro. Tú eres mi calicera y yo soy el bacalao. Tú eres la policía y yo soy el arbretao. Pero para que el barrio a mí se ponga caliente. Tú eres mi hermira y tú soy tu loco. Agita, agita, agita. Agita, agita. Pegadita, pegadita la puntita, mamita. Agita, agita, agita. A ver que pareció que no te gusta, pero te excita. Y yo quiero ver a todas las mujeres aquí estando otra vez. Arriba, 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 arriba. Sí, go. Arriba, 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 arriba. Sí, yeah. Oh. Y yo quiero ver a todas las mujeres aquí contándolas otra vez. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Ay, ay, no te me hagas la loca. Tú sabes, tú sabes lo que hay, lo que hay. Dime cómo lo quieres con hielo extra. Ay, ay, no te me hagas la loca. Tú sabes, tú sabes lo que hay, lo que hay. Y yo quiero ver si tú quieras que Daniel te lo trae. Así como lo hacemos nosotros, gozando y emborrachándonos todos los días. A quitando las medidas exactas, no. A quitando como tú querías, me va. De aquí para arriba. Porque tu producción es clavir. Se te cumplió la fantasía. Se te cumplió la fantasía. Y yo quiero ver si tú quieras que Daniel te lo trae. Gracias.